Música Ah mira, hoy estamos celebrando una conferencia magistral con los padres de familia de nuestros estudiantes del plantel que tiene como propósito primordial fortalecer la comunicación entre padres e hijos que tiene como propósito fundamental favorecer la relación padre-hijo y con ello nosotros buscamos que a través de esta situación de mejora familiar pues obviamente se traduzca en que el joven en la escuela se muestre más participativo, más animado y con más deseos de continuar estudiando. Nosotros estamos participando en los programas federales del PAGES que son los proyectos para la autonomía de gestión de los planteles de educación media superior y incorporamos como una acción la capacitación a los padres de familia de nuestro plantel con el propósito de fortalecer esta parte de que el joven no deserte, no abandone la escuela y a través del vínculo padre-familia. El trabajo que estamos realizando por un lado es con la Subsecretaría de Educación Media Superior y además estamos aprovechando ahorita una campaña que iniciamos este semestre que también busca incidir en el abandono escolar que es la prevención de embarazo a temprana edad. Aquí nos estamos apoyando con el DIF municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!